Amigos, Guayaquil crece de manera acelerada, su paisaje actual se ha transformado, pero ¿qué ocurre cuando los espacios para evitar se van limitando? Y Ana Berger nos trae un reportaje especial sobre el panorama actual de la urbe y hacia dónde se proyecta. Esta ciudad que mira al norte primero comenzó por el sur, en los 60 cuando se desarrollaban barrios insignes de Guayaquil. Fueron los tiempos del barrio centenario de la ciudadela 9 de octubre de La Pradera y otras que apuntaban a la clase media. Y en ese entonces fue que Pilar Silva llegó a la ciudad. No teníamos transporte. Llegaban hasta el barrio Cuba y transporte. Y ahí las personas que trabajaban como mi esposo se sentían que ir a pie de aquí y a pie de ahí. Años más tarde en los extremos del sur nacían los guasmos de caña y también de madera. Pero ya no había más tierra. Entonces las casas se iban edificando hacia el sudoeste. Se comenzaba a construir el suburbio. Un suburbio que hoy es distinto. Que tenía asfalto, veredas adoquinadas y otros detalles urbanísticos. El norte crecía distinto. La mayoría de sus ciudadelas iban ocupando inquilinos diferentes. Ocurría en Lourdes, en Los Eidos, La Alborada y otras. La urbanista Lourdes me nos trae cuenta que la ciudad creció en función de barrios, ciudadelas y urbanizaciones. Hemos querido siempre tener una vivienda independiente, un espacio en el cual nosotros podemos tener un confort. No somos muy partidarios de vivir en comunidad por el ruido que puede hacer por alguna reunión. Pero ahora se han dado soluciones en forma de edificios no muy altos. En las cuales son plantas. Pero ¿qué es lo que hace que muchos quieran vivir en cualquier punto de Guayaquil? La familia, las costumbres, la cultura. Tiene que ver la educación y también la capacidad económica. El que se lo va a estar en la licencia da cuenta de los motivos que hacen de esta una ciudad donde querer vivir. Son gente que viene de las provincias circundecinas buscando el mejoramiento educativo de los hijos. Y en la actualidad, con toda la ampliación de vías, todo lo que es el noroeste, hacia donde se está orientando el crecimiento de la ciudad para los grupos sociales urbanos que no tienen capacidad de pago para acceder a los mercados. Incluso en aquello, ¿hacia dónde crece la ciudad y de qué manera? Desde la vía a la costa, hay también desarrolladas algunas edificaciones. Y ese es una nueva, digamos, un nuevo concepto. Me refiero específicamente a los edificios con departamentos confortables y con grandes vistas. Porque estamos haciendo un uso del Guayaquil, del entorno, del paisaje. En estos tiempos, Guayaquil se proyecta como una metrópolis con ciudades satélites como Playas, Daule, Salifre y San Borondón. Una ciudad que es polo comercial, turística y contenedora de las ilusiones de más de 3 millones de personas. Pero que a diario buscan construir sus sueños. Y esta, la Casa Grande. Diana Berger, PC Televisión.